Según el reporte entregado por las autoridades gracias a un trabajo de inteligencia y policía judicial, al casco urbano de Ocaña llegaron a unidades caula y mediante diligencia de registro y allanamiento lograron la captura en flagrancia de José Javier Silva alias Ariel, presunto cabecilla de las FARC Frente 33. Simultáneamente manifestaron que se realizó la aprehensión de un menor de edad sindicado de participar en los hechos ocurridos el día 28 de marzo de 2022. En un establecimiento nocturno donde pierde la vida José Rogelio Guzmán, así como de haber causado lesiones a una menor de edad. Igualmente indican que es investigado por otros hechos ocurridos en el 2021. Estos sujetos estarían vinculados con el homicidio en noches de fantasía, establecimiento público, e igualmente, posiblemente, tengan que ver con lo que pasó en la estación de policía y sus cercanías. Ya que se les encontró un plano de la estación de policía del municipio de Ocaña. De la misma manera se les encontró armamento, municiones y otros elementos de interés para la inteligencia y para la investigación. Asimismo, señalaron que alias Ariel sería la persona que realizó junto al menor de edad la acción ofensiva de Plan Pistola, donde resultó lesionado un uniformado en la estación de policía en el municipio de Ábrego. Mediante audiencias concentradas, este joven fue cobijado con medida preventiva en centro transitorio de menores en el municipio de Ocaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!